Bueno señores, noticias de último minuto, vayan agarrándose porque las informaciones del día de hoy vienen fuertes. Antes de empezar con las noticias, te quiero hacer un pequeño resumen de lo que viene a continuación. Por hallárselo poco, Junta de Vecino de San Francisco de Macorí devuelve 50 bonos navideños recibidos del gobierno. Señores, esto viene picante. También traemos informaciones acerca de un problemón, señores, que se armó entre la Policía Nacional y unos comerciantes de comida, los cuales estaban vendiendo y la policía le exigían que cerraran el negocio. Esa discusión se tornó un poco calorante. Una delegación del referido gremio presidida por su presidenta Olivia Bras. din morel se presentó ante la oficina de la funcionaria y pese a no encontrarse le devolvieron las tarjetas que contienen un monto de 1500 pesos programa ejecutado por tercer año por la presente gestión que encabeza luis sabina del 50 y y en cuenta con venga y como ustedes pueden ver esta gran comisión de la unión de junta de vecinos estuvo aquí hoy ante la gobernación entregando lo que fueron los 50 bonos que la señora gobernadora envió a nuestra institución unión de junta de vecinos de 448 bonos que le tocaban mandó 50 una burla nosotros después de haber pasado esta situación esperamos para apuntarnos una gran comisión y venir a devolverle lo que son sus bonos para que les rindan más que sepa quién se lo entregan porque nosotros no lo queremos como le vamos a dar un bono es una junta de vecinos porque ni los 12 que estaban dando van para la cantidad de gente humilde que hay en los sectores y comunidades así es que hoy hicimos entrega de los bonos 50 que nos mandaron hicimos entrega de una nota de 100 raciones y ellos sabrán a quién se la van a dar porque la unión de junta de vecinos no se la dan y lástima que en un año proselitista esté pasando esto cuando el señor presidente de la república dijo los bonos son para las juntas de vecinos y para la persona más pobre del país señor presidente en vez de hacerle bien esto le hace daño a usted y lamentamos que los funcionarios estén haciendo una mala política que eso le pueda en el cuello a usted y a los demás candidatos que le dijo la gobernadora no ya no estaba presente la que los recibió pueden y no dice que no que no devolviéramos que nos quedáramos que preguéramos una reunión con la gobernadora de 10 no linda esto se queda aquí nosotros no nos quedamos con esto bueno porque nosotros no lo vamos a usar y queremos que ella lo uso lo que ella quiera usted entiende que una vergüenza entonces claro que es una vergüenza mi amor que a la unión de junta de vecinos con 30 años ahora le hagan esto nunca había pasado pero como no pertenecemos a su regla a la gente que ellos dominan a la gente que ellos arrodillan por eso a nosotros no lo hicieron pero nosotros nos quedamos satisfechos y orgullosos de ser como somos gracias gracias bueno señores y en otras noticias tremendo problema en el que se armó en un establecimiento de comida donde la policía nacional querían que lo cierren se armó tremenda discusión cuando la dueña del local se negaba a cerrarlo ya porque su negocio no es un negocio de bebida sino un negocio de comida es importante que preste mucha atención al vídeo que te mostraremos en breve ya que quiero que tú seas el juez y jurado acerca de este caso y dejes tu sentencia y en debajo en la caja de los comentarios y diga cuál de rodo tiene la razón si la joven comerciante o la policía nacional está abierto bebiendo bebida si ya pasamos del horario establecido por la ley porque estará comando de la mañana tenemos razón si no estamos teniendo comida no no yo no estoy preguntando si el centro de comida va a cerrar tiene que cerrar el centro de bebida porque ese es el que está consumiendo alcohol y aquí está la noche yo no estoy preguntando él dice que tiene una orden de que me cierren a mí una pregunta primero el centro de comida tiene que ser primero aquí se está vendiendo en el momento que usted diga, se tiene que cerrar los centros de consumo de bebidas alcohólicas tiene que cerrar mi pillana, tiene que cerrar mi pillana y la comida espérate no, 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 fácil no, gracias espérate, espérate espérate, ven porque se supone que hay una ley y si usted quiere aparecer con sus cosas y que aparezca eso es lo que yo le estoy preguntando a él mira, a mí me importa que tú me grabas, viste mira, yo soy un hombre venga, 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 venga venga, 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 venga venga, 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 v Si el horario de abierto de los centros de comida y los centros de bebidas es igual, entonces cuando ellos cierren el villar tienen que venir a cerrar de aquí. Por lo que yo le pregunté, entonces es lo que me dice a mí el siguiente, hay que cerrar el público. ¿Que dieron una orden y que cierren aquí? No es una respuesta. Que hable, deja que hable él. Se entiende, yo necesito que usted me den una respuesta válida porque el simple hecho de decir que tienen una orden para cerrar no es válida. Porque la única orden para venir a cerrar un establecimiento tiene que ser una ficha con un juez para venir a cerrar un establecimiento por dicha orden, o sea de investigación o sea de un caso. No sé si me equivoco, porque como yo le pregunté a él, si tienen un horario establecido para cerrar un centro de consumo de bebidas, un centro de comida tiene que tener el mismo horario. Entonces si yo tengo un centro de comida abierto, estamos sentados aquí, estamos consumiendo de allá y estamos comiendo aquí, tienen que venir y decirme, mira, cuando yo venga a cerrar el villar tienen que cerrar, yo lo entiendo. Pues no pueden venir a decirme a mí, no, que hay que cerrar esto porque hay que cerrar o no, mi amor, tienes que darme una justificación, ¿entiendes? No, yo terminé. Ya hable, ya hable, hable, mami. El negocio es de mi hermano, pero yo conozco bastante la ley para saber por qué es que me están diciendo. No, mi amor, es que a mí hay que hablar, no, mi amor. No, Sway, Sway, Sway. Hermano, háble usted, hermano, mire, Sway. Ok, háble usted, háble usted, háble usted, dígame. ¿Usted dice que el negocio es suyo, es del malo? Él es el negocio. Yo, yo soy el dueño y mi hermano. Anteriormente se entendía que este negocio no es de bebida. No, este negocio es de comida. Mira, es el que entra y que revise. Ahora bien, usted me dice a mí, si es de comida, ¿verdad? No hay problema. Ahora, si usted me da la facultad, yo entra y revise a que no hay bebida. Mire, mire ahí, mire ahí, mire ahí, mire, mire, eso es comida, mire. No hay que enseñar usted, usted está viendo. Inclusive. Ahora, mire, mire lo que pasa, mire, mire, mire. Uy, ustedes están como alterados. No, no. Alterados, ¿sabes por qué están un poco alterados? Mira, él llega, él llega, y me dice a mí, que le dieron una orden y se dame a mí, a mí, y se dame a mí. ¿Sabes por qué? ¿Sabes por qué? ¿Sabes por qué es que se dame a mí? Monato. Sí, dígame. Si yo salí al frente, ya usted no tiene, es olvidado. Ok, ok, no lo es todo el mundo. Dígame usted. Ok, dígame usted. Está bien. Usted me permite entrar a su negocio y verificar que no hay un servicio del coche. Usted está mirando ahí. No hay que decir que si le hay que entrar. Incluso. Mire ahí. Mire ahí. Mire ahí, usted está mirando. Pero, caballero, yo estoy viendo con la gente. No, se entiende. Claro que sí. No, no, si usted tiene una orden de un fiscal, de un juez, usted entra. Escúchame. ¿Usted no puede venir aquí? Su compañero, no puede... Escúchame, porque yo estoy hablando en base a lo que su compañero... Máximo. No, vérate. Ya te pongamos. No, vérate. Yo te lo digo. Máximo. En base a lo que su compañero alegó. Compañero alegó y vino, dijo, hay que cerrar y punto. No es así. Se tiene que venir y decir el por qué se va a cerrar el negocio. No sé si tú me entiendes. ¿Entiendes? ¿Por qué incluso? ¿Por qué incluso? Pero es que estamos viviendo en la organización. Máximo. Claro. Entonces... Yo no entiendo lo que tú te vas a hacer. Yo no entiendo lo que tú te vas a hacer. Sí, yo te aquí al frente. Es así. Es una situación de la ley. Exacto. Pero aquí lo que yo oí es, va a ir. Tú no puedes venir a decir, nada más se va a cerrar el negocio. Hay que cerrar. Sí, entiendes, pero vamos a ver conmigo. No, pero es como yo le dije a él. Si el horario está suave. ¿Por qué? En el centro de la ley. ¿Por qué? No, yo voy a cerrar y que se viña la carne. Lo voy a decir, mi lo que se da. Mañana, que mañana hablamos ya. Pamela. Por eso se está alegando. Por eso se está alegando. Ya está Pamela allí, pues ya habla con ellos. Claro. No, no, no. No sé si se cometió. No, 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 no. Mueve, no, 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 no. Mueve, no, 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 no. No, 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 no. wey, wey, espérate pon el palo, yo hablo con ellos 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 hasta que yo hablo con ellos, yo hablo con ellos venga, comando comando, comando venga, hable conmigo, venga